Mi alma bonita, la justicia divina es la garantía de que cada acto tiene su consecuencia. En la vida todo regresa, la maldad vuelve al remitente, el amor, la compasión y la bondad a quien lo ha donado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente. La rueda gira para todos. Siéntete hoy bendecido y escuchado por las fuerzas celestiales y divinas, esta es tu respuesta deseada y respondida. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, todo aquel que obra mal, al final le irá mal, puede que en un principio las cosas le salgan como las ha planeado, pero tarde o temprano la justicia divina se hace presente cuando menos la esperan, pues nadie puede escapar de ella. Recuerda que los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Tu ángel de la guarda te dice, tus lágrimas están en mi corazón y tu voz en mi memoria infinita. Quiero que sepas que yo no olvido el mal que te toca. Todo lo que esté destinado a no suceder, no sucederá, por más esfuerzos que se hagan. Todo lo que esté destinado a suceder, sucederá, por más esfuerzos que se hagan para impedirlo. Todo lo que sea para ti te encontrará. Pues aunque aún no lo creas y todavía no lo sientas, ya esa realidad está ahí para ti. Las energías angelicales te dicen, amado mío, no todo es karma. Sé que ahora mismo lo que te sucede es porque otra persona eligió hacer mal uso de su libre albedrío para dañarte y afectar tus intereses. Cuando una persona es dañina y nociva, no intentes nunca hacer justicia por tus propias manos ni hacer prevalecer la verdad. No ingreses en su rueda kármica, pues estás entrando en su propia perdición. Recuerda que la justicia divina existe y es implacable. El que es como Dios te responde en este mensaje y te dice, no olvides que yo soy el símbolo de la justicia. Por más difícil que parezca la situación, en el mundo espiritual y angelical no hay grados de dificultad. Pon eso que te agobia en mis manos, mi luz lo transmutará al amor. Es momento de que reconozcas, de creer, de saber que Dios vive en ti y tú en él. Hijo mío, las energías del arcángel Miguel te dice, si confías en ti mismo, los demás lo sentirán y se lo transmitirás. Hoy da paso sin miedo. Yo estoy contigo, pídeme que te ayude a cortar y a liberar de tu mente todo aquello que produce dolor a tu alma, que ya no debes recordar. Yo te ayudaré a eliminar todo dolor innecesario para que solamente recuerdes aquellas cosas que necesitan ser recordadas para tu evolución. Tu ángel de la guarda te trae esta poderosa plegaria al arcángel Miguel, repite. Arcángel Miguel, luz y fuerza divina. Mano derecha de Dios. Protégeme, cuídame, guíame. Expulsa de mi vida la maldad, la venganza, cualquier tipo de odio, rencor o envidia, obsesiones, tristezas y toda sensación negativa. Elevo a ti mi humilde petición. Amén. Hecho está. Amado mío, las energías celestiales y universales te traen el código sagrado, el 3128. Este código es para invocar la justicia divina, también es aplicable cuando a conciencia sabes que se ha cometido una injusticia. La acción de este código es implacable y contundente, aunque en algunos casos puede actuar de forma gradual. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez activado no olvides agradecer. Hijo mío, no veas más que el amor. Considera los errores, faltas y malentendidos que hayas podido originar y fíjate sólo en el amor que reside en cada persona, incluido tú mismo. Si te concentras en el amor que se halla en cada situación, todo se solucionará de forma milagrosa. Todo vuelve. No busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Todo cae por su propio peso. Recuerda que la maldad tarde o temprano debe rendir cuentas ante la justicia de Dios. Tus guías espirituales te dicen con mucho amor. No eres una mala persona por tener momentos de mal humor, por estar en desacuerdo con la opinión de alguien más, por no asistir a una reunión que no quieres, por consentirte y querer tiempo para ti, por elegir tu paz antes que a personas. Nunca construyas tu felicidad basada en el dolor y sufrimiento de alguien más porque tarde o temprano se te devolverá. Hay de limpio. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Tranquilo, hijo mío, hay un juez llamado tiempo que pone a todo el mundo en su lugar. El decreto del día es el siguiente, dice así. Le doy la bienvenida al amor, la salud, al bienestar, la abundancia, al éxito y a la paz en mi vida. Soy abundancia y merezco todo lo bueno. Gracias, gracias, gracias. Le doy la bienvenida al amor, la salud, al bienestar, la abundancia, al éxito y a la paz en mi vida. Le doy la bienvenida al amor, la salud, al bienestar, la abundancia, al éxito y a la paz en mi vida. Soy abundancia y merezco todo lo bueno. Gracias, gracias, gracias. Repítelo en tus mañanas y antes de quedarte dormido y con la convicción de que es así y verás como tus días y tu vida completa comienza a cambiar para bien. Hijo mío al que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no hace daño, no fastidia y no se muere por ser el centro de atención. Recuerda que la congruencia es un privilegio que muy pocas personas pueden ostentar. El equilibrio entre el decir y el hacer define quién eres realmente. Mil gracias por llegar hasta aquí y por ser parte de este espacio espiritual llamado Alma Vieja 369. Te agradezco desde el corazón por tu apoyo constante e incondicional. Te animo a que compartas cada mensaje divino con tus amigos, familiares y redes sociales y así estás ayudando a todo un mundo que necesita reinventarse nuevamente. Que el amor, la bondad, la empatía y la compasión nunca te falten. Que los ángeles, arcángeles y todos los seres benevolentes de luz te acompañen y te protejan siempre. Nos vemos mañana. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.